Miren señores, para que ustedes tengan una perspectiva de la encrucijada en la que atraviesa el pueblo dominicano, miren, Rafael Leónidas Trujillo gobernó desde 1932 hasta 1962, Antonio Guzmán, 1978, 1982, Jorge Blanco, 1982, 1986, Balaguer Fernández, tres periodos, desde 1986 hasta 1996. Leónel Fernández, 1996, 2000, Hipólito Mejía, 2000, 2004, Leónel Fernández nuevamente, dos años, dos periodos más, desde el 2004 hasta 2014, luego Danilo Medina, dos periodos desde el 2020 hasta el 2024, hasta el 2000, perdón, desde el 2012 hasta el 2020. Luego tenemos a Binader, en el 2020, todavía no ha concluido su gestión, o sea que hay menos de cuatro años. Miren una cosa señores, desde 1932 hasta el año 2020, hay casi 100 años, solo faltan tres años para que sean 100 años de gobiernos de la República Dominicana. El endeudamiento total de todos estos gobiernos es de 28 mil millones de dólares. Ustedes saben lo que ha hecho Luis Abinader, Corona, en menos de cuatro años ha cogido 38 mil millones de dólares y seguimos contando. Con este dinero, con este dinero, todos esos gobiernos hicieron la infraestructura de lo que hoy es la República Dominicana. Este señor ha cogido tanto dinero que se puede hacer una República Dominicana y media con ese dinero. ¿Y qué ha hecho? Absolutamente nada. ¿Ustedes le quieren dar cuatro años más? Para que esto se meta aquí. Ustedes tienen que sumar eso y eso, para que le den total aquí de lo que la República Dominicana debe. Y si dejan a este señor, a la velocidad que ellos van, que ni siquiera, óigame, ni siquiera en campaña dejan de coger préstamo. Que es cuando los gobiernos se portan un chismá para convencer a los tontos de que todo va bien, de que todo va bien, de que ya el gobierno se arregló, ya no está cogiendo préstamo. No, siguen subiendo los artículos de primera necesidad y siguen cogiendo préstamo. Miren dónde vamos. Ahora denle cuatro años más para que ustedes vean lo que va a pasar aquí. Y eso, óigame bien, cuando usted va al banco y coge un préstamo, ¿qué es lo que le pide el banco? Garantes. ¿Dónde usted trabaja? ¿Cuánto usted gana? ¿Qué tiempo tiene trabajando ahí? ¿Por qué? Porque ellos quieren saber de dónde usted va a pagar el préstamo. Adivinen lo que viene ahora. El Fondo Monetario Internacional y las entidades que hacen préstamos a los países. ¿Quiere saber de dónde la República Dominicana va a sacar dinero? Para pagar esto. Acuérdense que Luis Abinader decía que cuando debíamos esto, cuando debíamos esto, el país estaba quebrado y que no había suficiente, el país no producía suficiente dinero para pagar los intereses de ese dinero. Y ahora, con esto, esto y eso juntos, ¿qué dirá Luis Abinader ahora con eso? Calladito, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene una reforma fiscal. Cuando entra la reforma fiscal, sube el dólar y ya ustedes saben lo que va a pasar. Y Pólito le va a quedar chiquito a esta gente. Así que si usted tiene dos dedos de frente, si usted tiene un cerebro en esa cabeza, cuidado como está por el PRM. Cuidado como está con el PRM, que es lo que viene grande.